¡Hola! ¡Muy buenos días! Sean bienvenidos todos a la clase del día de hoy de Tai Chi Chuan. Mi nombre es Carlos Fernando Buitrago, soy estudiante de la Universidad Industrial de Santander y practicante de la disciplina del Tai Chi Chuan. En el día de hoy vamos a ver la rutina de la forma estándar de ocho movimientos. También quiero agradecer ante todo a las personas que se han comunicado con nosotros mediante el foro con la pregunta sobre qué tipos de Chi Chuan existen, cuántos son los Chi Chuan que existen. Existen más de ochocientos tipos de Chi Chuan, por eso hay que saber cuáles escoger. No nos alcanzaría la vida para ver todos los Chi Chuan que existen, por una parte. Y por otra parte no se trata de saber, sino de conocer, de conocer sus fundamentos, de conocer sus fundamentos, sus bases y sus principios. Cómo va la respiración y cuál es el sentido de cada movimiento. Por esto en el día de hoy vamos a ver un Chi Chuan muy especial, que es el Chi Chuan de los cinco elementos. Luego del Chi Chuan meditativo que vamos a hacer en la introducción, que es el Chi Chuan Li Shang-Chi, que en la ocasión de hoy vamos a hacerlo con el nombre de cada movimiento. Bueno, bienvenidos a la clase de hoy y vamos a iniciar. Para el día de hoy vamos a, primero que todo, relajar el cuerpo. Inhalar. 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 Inhalar profundamente. Inhalar. Inhalar profundamente. nuestra mente, calmamos nuestra respiración, relajamos el cuerpo, en una postura Kailipu al ancho de los hombros, vamos a hacer una inhalación de esta forma, exhalamos, inhalamos, de esta manera activamos lo que es la mente, la energía del cuerpo, Hacemos una respiración cada vez más profunda, diafragmática, eso quiere decir como expandiendo el estómago, como lo hacen los bebés, los niños más pequeños, los que dan pocos meses, ellos respiran, inflando el abdomen, vamos a hacer esto, escuchando el ritmo de nuestra respiración, vamos a disponernos, como ante todas las cosas en la vida, tenemos que disponernos antes de iniciar una actividad, primer movimiento, un momento, Fankai, Fansong, fuerza extendida, fuerza relajada. Amén. 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 elevar las manos al cielo Inhalamos Exhalamos Inhalar Exhalamos Cruzamos Subimos con las manos Bajamos presionando Una guerra Tronada Inhalamos Enhalamos Subimos Empujar la montaña. Empujar la montaña. Empujar la montaña. Y nadar en el mar. Manos y brazos en círculos sinuosos. Y nadar en el mar. Y nadar en el mar. Inhalar. Retener. Exhalar. Girar el Tai Chi. Exhalar el Tai Chi. Exhalar el Tai Chi. El león mueve la pelota. 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 Exhalamos. Lo hacemos tres veces. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Muy bien. Respiración sedativa. Respiración tonificante. Y respiración intermedia. Muy bien. Muy bien. Cerramos la pierna izquierda. De esta manera. Y pasamos saliva tres veces. De forma gutural. ¿Vale? ¿Vale? Esta fue la entrada. Esto fue el chikung. Shi Lian Shi. Chikung de los diez movimientos. Un chikung meditativo. Ahora vamos a hacer una breve entrada en calor. Para los siguientes movimientos que vamos a ver. Entrada en calor. Desde una postura kailipu. Sengamos el peso. giramos el otro pie cambiamos el peso giramos el otro pie muy bien pues ahí mismo hacemos una costura kumpu en este momento estamos lubricando las rodillas cambiamos de pierna aprovechamos aquí y vamos a hacer un breve movimiento del tendón de esta manera que más despacio sea más beneficioso para los órganos de la parte genital y la parte interna y volvemos y Música Muy bien, hacemos círculos con la cintura y devolvemos. Soltamos los brazos, vamos a subir bien alto los hombros y nos relajamos. Vamos a círculos, muñecas. Muy bien, tiramos de esta manera suave la cabeza y volvemos. Muy bien, seguimos. Esto ya hace parte de tuina, masaje chino. Entonces, calientamos bien las manos, mandamos la energía a la punta de los dedos. Cuando se caliente bien la palma, nos tapamos la cara de esta manera. Subimos. Voy a mostrarles una parte del tuina muy interesante el día de hoy, que es la parte del masaje sedativo junto con el masaje que se hace sobre las orejas y los golpes de los tambores celestiales, que es tapando la oreja y golpeándola. Entonces, vamos a retirar este auricular. Entonces, calientamos manos. Bien calientes. Y nos peinamos cinco, tres veces. Uno, dos, tres. Ahora, masaje sedativo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pasamos a las musas nasales. Y ahora pasamos a peinar la oreja. Para atrás, despacio. Hasta que la hayamos pasado toda. Y ahora devolvemos. De esta manera. Otra vez. Y otra vez. Muy bien. Muy bien. Ahora tapamos las orejas y hacemos este movimiento con la mano, dando un golpe en la parte de esta parte de la cabeza, abajo del cráneo. Entonces, tapamos las orejas y hacemos estos golpes. Ahí. Muy bien. Bueno. Continuamos. Esta va a ser la... Este va a ser el tuina del día de hoy. En este momento, quiero que pasemos a hacer el chikun de los cinco elementos. Entonces, antes de entrar en él, quiero dar unas pautas. En el chikun, en este chikun vamos a respirar, sobre todo vamos a tratar de respirar por la nariz e exhalar por la nariz. Pero esto no es norma para todas las dinámicas de Tai Chi Chuan. Hay respiraciones que son al contrario, que se inhala por la boca, se exhala por la nariz. Pero en este chikun vamos a inhalar por la nariz, exhalar por la nariz, con la lengua en el paladar, pegada en el paladar, la punta de la lengua pegada al paladar, ¿vale? Y tratar de estar concentrados. Entonces, vamos a iniciar el chikun Wuxin, el chikun de los cinco elementos. Cada elemento, te voy a anotar una cosa primero. Nuestro plato de comida diaria tiene que tener mínimo los cinco colores. Los cinco colores de los alimentos, que son el blanco, el amarillo, el verde, el rojo y el negro o el violeta, hacen parte de lo que es la teoría de los alimentos de la medicina china. Démonos cuenta de que la salud tiene que ver con respiración, movimiento, pensamiento y alimentación. Entonces, una base fundamental de la salud es la alimentación. Cada alimento trae su chi especial para un órgano determinado. Entonces, vamos a ver que en el chikun de los cinco elementos, ya empezamos a entrar sobre las teorías de lo que es los colores de los elementos y cada elemento a qué órgano va enfocado y con qué color se identifica, ¿vale? A medida que hagamos el chikun, también les voy a ir explicando un poco cómo los alimentos también tienen que ver, tienen su chi especial para cada órgano. Entonces, vamos a iniciar de la siguiente manera. En postura Pimpu, iniciamos el chikun de Wuxin, cinco elementos. Tres regulaciones, regulamos cuerpo, regulamos energía y regulamos la mente. Abrimos. Acá el hipu. Y llevamos las manos suave, de esta forma, sobre el estómago, sin tocar el estómago, sin tocar la tela. En este punto, vamos a hacer tres inhalaciones profundas sobre el estómago. Y vamos a mentalizarnos o a imaginar el color amarillo. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Estamos haciendo el chikun del elemento tierra. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Vamos a pasar al elemento madera. Ponemos las manos como sosteniendo bandejas. ¿Sí? Inhalamos al subir. Retenemos. Exhalamos. E imaginamos, visualizamos o vemos un color verde. Si tenemos algo verde que estemos viendo, pues podemos verlo. Aprovechar que estamos con algo verde frente a nuestros ojos. Inhalar. Mantener. Exhalar. El elemento madera tiene su conexión con lo que es el hígado. Y el color es verde. En este punto es cuando los invito a que pensemos qué alimentos son de color verde en nuestro plato de comida diaria. Por ejemplo, el brócoli. Es uno de los alimentos que tiene color verde. ¿Vale? Volvemos ahora sobre el elemento tierra para estabilizar. La tierra es el centro de todo. Es a donde volvemos para estabilizar la estructura. volvemos al elemento tierra. Y yo les pregunto, ¿qué alimentos hay de color amarillo que sean fundamentales para el elemento tierra? Vamos a pasar al elemento fuego. Entonces llevamos las manos de esta manera. pensamos en nuestra mente, visualizamos el color rojo o ponemos frente a nosotros un color rojo. Y inhalamos. Exhalamos. Llevando el chi al corazón. Inhalar. Exhalamos. Inhalar. exhalar inhalar exhalar los alimentos de color rojo son los que tienen su chi muy especial para el corazón por ejemplo el tomate volvemos al elemento tierra que es de color amarillo generación diafragmática sin tocar la tela, sin tocar el estómago el elemento tierra, color amarillo muy bien, ahora vamos al siguiente elemento que es el elemento metal ponemos las manos cerca una de otra pero no las tocamos e inhalamos exhalamos hasta ahí inhalar y el elemento metal se representa con el color blanco o gris entonces vamos a imaginar el color blanco a visualizar el color blanco en este chikung que es tan esencial e importante para los pulmones los alimentos de color blanco tienen su chi especial para los pulmones por ejemplo la guanabana volvemos al elemento tierra estabilizamos color tierra color amarillo los alimentos de color amarillo pueden ser por ejemplo el banano la piña muy bien abrimos las puntas de los pies un poco más ahí podemos abrir un poco también el talón y abrir un poco más la pierna el pie pero que las puntas de los pies queden abiertas vale y vamos a poner las manos de esta manera vale entonces aquí tomamos la respiración exhalamos bajando hasta donde pueda inhalan bajan un poco más inhalan bajan hasta donde puedan bien mantenemos ahí ahora subimos las piernas primero de esta manera se va el cuerpo y ahora muy despacio vamos a subir los brazos muy despacio para que los vasos sanguíneos no nos no nos no nos ennublen la la mente en este momento en ese fuerte cambio de yin yang estamos aquí vamos a repetirlo voy a recoger un poco entonces elemento agua el color del agua si el universo no tuviera el color negro no sería universo el agua es transparente se representa en la china con el color negro y los alimentos de color negro son los que benefician lo que es ya la parte de los riñones vale entonces vamos a bajar de nuevo entonces inhalo exhalo inhalo exhalo me mantengo hasta donde la estructura de cada uno nos dé visualizo el color negro subo las piernas suave y después subo suave la estructura suave 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 para que no nos dé mareo muy bien y ahora volvemos al elemento tierra color amarillo muy bien tomamos la energía de esta manera la vertimos sobre los tres tesoros y pasamos al IVA tres veces muy bien bueno ya hemos hecho este chikun cada día les compartiré más fundamentos de él mismo ahora vamos a ver tres micro movimientos para ya hacer hoy la forma de ocho movimientos completa entonces este movimiento que les voy a presentar se llama coger la cola del gorrión se compone de cuatro movimientos entonces empezamos desde esta postura pim pu los pies del chou fa chou fa son técnicas de pies esta mano a la glándula timo está al tantín superior y esta al tantín inferior vale abrimos la punta ponemos el talón llenamos y acariciamos la crin del caballo salvaje digo que pena fuerza pon vale pon ahora sí desviar lu presionar si y empujar on vamos a hacerlo por el otro lado entonces pasamos el peso a la pierna de atrás miramos la punta del pie cambiamos el peso traemos a timpu a pimpu timpu que pena otra vez abrimos la rodilla para que se abra la cadera entonces hacemos estamos acá la rodilla se va para allá ponemos suave el talón y acariciamos la crin del caballo salvaje hacemos fuerza que pena hacemos fuerza pon luego lu si presionar on vale entonces vamos a volverlo a ver desde postura timpu hacemos todo el movimiento los cuatro se reúnen en un solo momento que se llama acariciar la crin del caballo coger la cola del gorrión vale que se compone de las cuatro fuerzas fundamentales del tai chi chuan que son pon pon rechazar yu desviar xi presionar an empujar peso peso atrás giramos la punta del pie lo que más podamos pieza la otra pierna traemos atinpu abrimos la rodilla la cadera y otra vez pon yu si on empujar vale esos cuatro esas cuatro fuerzas componen un solo movimiento que se llama acariciar la cola coger la cola del gorrión ahora vamos a ver el movimiento que vimos en la clase en una clase antepasada en el tridente del equilibrio que se llama el gallo dorado se sostiene en una pata vale entonces vamos a tener en cuenta esto entonces está la pierna en la que vamos a poner el peso recibe todo el peso si mano altantien de esta manera si y la otra pierna fijamos la mirada en un punto fijo la otra pierna hace como un pequeño puntazo y sube de esta manera vale bajamos suave y nos vamos por el otro lado entonces mano altantien de esta manera y subimos de esta forma esto es gallo dorado se sostiene en una pata vale ahora voy a ser un poco más específico con el siguiente movimiento que es dar talonazo o patada con el talón vale entonces cuando hacemos talonazos que es este movimiento que hace parte de la forma de ocho que es este debemos hacerlo de esta manera no vamos a hacer esto por ejemplo caer duro hay que caer suave primero que todo caer suave vale cuando caigamos segundo cuando estamos haciendo el talonazo la pierna con la que vamos a talonear o a patear lleva la misma mano que va con la pierna va por debajo entonces sigamos voy a patear con esta pierna de este lado la mano va debajo subimos las manos al pecho y la pierna y damos el talonazo vale otro concepto entonces la misma mano va por debajo la misma mano de la pierna va por debajo cuando se cruzan las manos ahora otro fundamento es que la rodilla que el codo no pase la rodilla cuando subamos entonces demos cuenta que siempre que vamos a dar talonazo o puntazo como hicimos ahorita con el gallo dorado se abre la columna se abre la cintura pasamos el peso para que la cintura quede cómoda ¿sí? y subimos ¿sí? y el punto que quiero que dan es este acá yo no tengo el codo por afuera sino tengo el codo casi colindando con la rodilla subo las manos las giro y ahí sí doy el talonazo ¿vale? son parte de los fundamentos que tiene este movimiento otro muy importante es que no vamos a dar el talonazo vamos a hacerlo correctamente que es así no hay que hacer esto no el talonazo o sea con la espalda completamente vertical así ¿vale? bueno entonces esos tres movimientos hacen parte de la forma de ocho movimientos que vamos a ver el día de hoy entonces vamos a iniciar con la forma de ocho movimientos 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 vamos a repetir vamos a repetirla con la música final con la música de la forma ocho entonces de ocho movimientos 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 ocho movimientos de 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 ocho movimientos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debo comentar que el Tai Chi Chuan es tridimensional, tiene tres dimensiones, la dimensión meditativa, la dimensión terapéutica y la dimensión marcial. Todo hace parte de un conjunto. Tiene las tres dimensiones y tiene todos esos tres campos. Basados, podemos observar que los movimientos muchas veces cuando los estamos explicando lo hacemos de forma mecánica. Pero existen las cinco capas. Una forma es hacer el movimiento de forma mecánica, como cuando uno va sobre la nota de la música aprendiendo, fijándose cómo va la estructura del movimiento. Otra forma es la capa emocional. Otra forma de movimiento ya es la capa mental. Luego de esto sigue la capa energética. Y finalmente la capa meditativa. Es por esto que de esta misma forma podemos ver que hay maestros que, o más bien, nosotros mismos podemos contemplar que cuando lo hacemos a una velocidad distinta, con una respiración distinta, conseguimos entrar en una meditación o hacer un ejercicio ya un trabajo más de Chi Kung, de energía, a otra velocidad. O ya a una velocidad mucho más fluida, conseguimos unos resultados marciales. Bueno, esta es la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Para mí es un privilegio estar ante ustedes y para mí también es una enseñanza compartir con ustedes. Los esperamos en la próxima. Feliz día. Hasta luego. Muchas gracias.